el Pleno del Congreso que se respete lo que surja de las comisiones pesquisidoras y hacer también una denuncia y comunicar la Junta Directiva porque el día de hoy en la Comisión Pesquisidora que el Pleno del Congreso me encomendó como Presidenta de Comisión realizamos la primera sesión y al haberse cerrado la Comisión Pesquisidora los diputados que la integran de forma ilegal decidieron establecer quién iba a ser la nueva o nuevo Presidenta de la Comisión Pesquisidora usurpando las funciones y usurpando lo encomendado del Pleno del Congreso algo completamente ilegal así que le exijo a Junta Directiva que lo someta a disciplina que lo someta al orden porque no podemos permitir que un grupo de diputados pretenda usurpar las atribuciones del Pleno del Congreso la Comisión Pesquisidora 46-2020 que conoce el antejuicio en contra del Vicepresidente Willy Castillo fue integrado por los diferentes sorteos que se realizaron aquí en el Pleno del Congreso avalados en el cual yo resulté como Presidenta de la Comisión sin embargo los integrantes decidieron usurpar funciones y de forma ilegal asignarse roles que no les corresponde de nueva presidencia así que le exijo a Junta Directiva que por favor lo llame al orden muchas gracias Presidenta Honorable Pleno ¡Suscríbete! ¡Alguien! ¡Gracias!